Bienvenidos a todos, soy Patito Festa y esto es Filo.música Es la competencia de freestyle más importante de la escena. Millones de personas miran las batallas. Pasó de ser una competencia casi marginal y amateur a un fenómeno mundial. Y si pensás que estamos exagerando, quédate hasta el final. Esta es la historia de la Red Bull Batalla de los Gallos. Primero lo primero. La Red Bull Batalla de los Gallos nació en 2005 y ya va por su decimocuarta edición. ¿Cómo funciona? Los 16 mejores freestylers de cada país se enfrentan en fases eliminatorias hasta llegar a la final. El campeón obtiene su pase a la internacional que define quién se lleva el cinturón mundial. Pero la Red Bull Batalla de los Gallos no es solo un fenómeno de la música, también es un fenómeno de internet. Revisemos un poco sus números. Estás en el streaming, un saludo muy grande, genios. En 2018, entre la nacional y la internacional que se realizaron en Argentina, hubo más de 27 millones de visitas totales. 27 millones. ¿Alcanzó el millón de espectadores en simultáneo? Además, 10.000 personas vibraron en vivo en el Club Hípico de Buenos Aires. Pero para alcanzar esas cifras hubo un largo camino recorrido. Primera edición, Argentina 2005. A la mayoría le quedó que Frescolate fue el que salió campeón tras vencer a PMO, pero no fue así. La realidad es que el jurado, integrado por Nico Cota, Dante Espineta, Mustafa Yoda y Mosca Moscheny, resolvió un empate. PMO y Frescolate fueron los dos campeones de la batalla de los gallos 2005. ¿Cómo pasó esto? Así lo explicaba el propio Frescolate. Finalmente, solo Frescolate viajó a la final internacional en Puerto Rico y se consagró como el primer campeón mundial de la Red Bull. Un encino, 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 encino. Tras cinco réplicas frente al mexicano Eric el Niño, Argentina tenía su primer campeón del mundo. Argentina, Frescolate. En el año 2006, los medios masivos empezaban a darle bola a este tipo de eventos. Un ring, dos contrincantes y un arma, la palabra. Es la batalla de los gallos. El dato curioso fue que se hizo en un ring de la Federación de Boxeo. Kato MC y el chino CNO se enfrentaron en la final con una bata como si fuesen boxeadores. Pero en vez de piñas, se dieron con barras. Acá está el pamparón. Este nació porque el papá nos ocultó. En este caso, CNO se llevó el cinturón. En 2007 fueron un poquito más allá. El ring de box pasó a ser una jaula con el host y los MCs adentro y los espectadores alrededor. El campeón fue Cebos. Además de rings, jaulas y dobles campeones, por la Red Bull también pasaron caritas que hoy son bien reconocidas. Sí, Obi-Wan Shot, además de hoy ser un famoso trapero argentino, ganó la Red Bull 2008 y sin saberlo, fue el último campeón por varios años. ¿Por qué? Entre 2009 y 2011, Red Bull se reorganizó, redefinió reglas y se profesionalizó. El famoso parón. Durante ese tiempo, a cara de perro zoo, organizada por Sudamétrica, fue una de las compes que tomó la aposta. Red Bull volvió en 2012. El primer campeón post-parón fue Tata, que tras vencer a Koke, consiguió su pase a la final internacional, que curiosamente ese año no se realizó. Yo soy el que forja a base de oro, un flow y mucho respeto. En cambio, los ganadores de cada país grabaron un disco y hasta un tema en conjunto, titulado Pangea. 2013 fue el año de toque, del jalabaluzza a campeón nacional tras vencer a Papo en la final. No puede ser que yo le rompa el cráneo, lo parto la cara de papa puré instantáneo. Ese mismo año, también se consagró campeón mundial en el Estadio Malvinas Argentina. Además, ese año, el misionero abandonó su carrera como MC y debutó como host al frente de la Red Bull. Lugar que ocupó de manera ininterrumpida hasta 2019. 2014 trajo a la primera competidora mujer en la historia de Batalla de los Gallos Argentina, la Joaquín. Y no me importa, en la cuartada se deja abordinar, no me importa, es la papara. Recién en 2019, la presencia femenina volvió de la mano de Roma y NTC. Y en 2020, nuevamente, Roma y el debut de Bracita. En esta edición, Sony se coronó campeón frente a Papo. En 2015, se dio uno de los pasos más importantes en el proceso evolutivo del freestyle, confirmándolo como movimiento cultural de interés público. El gobierno de la ciudad cedió el anfiteatro de Parque Centenario para la final nacional de 2015. En ella hubo participantes de primerísimo nivel, como Acru, Papo, Tata, Código y Detoque, que puso en juego su cinturón de campeón internacional y se anotó para revalidar lo que había hecho en 2013. 2016, un tecnópolis explotado de gente que esperaba ver a Papo consagrarse campeón y reivindicarse por aquellas dos finales perdidas. La gente me boludeaba con que era segundo, ¿entendés? O sea, en vez de decir, che, buena que llegaste tres años súper lejos en el top de Argentina, que es súper difícil. Ah, cebollita, pelotudo, pecho frío, no sé qué. Era como un descanso, ¿entendés? O sea, o la ganaba o me iban a descansar de por vida, básicamente. Experiencia. Yo, chequealo, no pasa primera ronda. La bomba no era el sentido literal. Era el público explotando, agitando mis pulsas. Golpes precisos. Clan, este perro te ladra. Muy lindo tu freestyle, no rimaste una palabra. Y explosividad. Ruido, está en mi explosión. Fue la fórmula secreta para que después de cinco años, Papo pudiera quedarse con el cinturón de campeón. ¿Eh? Cumplí mi sueño, amigo. En 2017, tanto el panorama del free como las rondas clasificatorias empezaron a experimentar cambios. Ahora, seis competidores eran seleccionados de tres regionales, siete por video online, Papo, que defendía su título, y dos del quinto escalón. El primero es Wos. ¿Quién sabe el segundo clasificado? Fuerte aplauso para MKS. Lo demás es historia conocida. En 2018, el formato se federalizó aún más. Todos los competidores salieron de alguna regional. Fueron dos en Buenos Aires, una en Córdoba, una en Mendoza y otra en Rosario. En la nacional, todos los pronósticos se rompieron desde la primera batalla. Papo perdió ante Nacho y Doce le encontró un camino llano hacia el oro nacional. En 2019, el ruido se transformó en estruendo. Desaparecieron las regionales, volvieron las clásicas pruebas de audición y bajaron la edad de inscripción de los participantes, que históricamente era de 18 años. Y así fue como pudieron competir Trueno, Zaina y Roma, que nos dejó este picante cruce con Docer. En esa edición, el pibe de la boca, con tan solo 17 años, se convirtió en el campeón más joven de la Red Bull argentina. La pandemia por el coronavirus hizo que la Red Bull argentina fuera vía streaming y por primera vez se transmita en vivo por la TV pública. Los participantes... Acru, Dani, Tata, Clan, Cacha, Wolf, Stuart, Roma, Nacho, MP, Cusa, Brasita, Mecha, Zaina, Sub y Tiago. Las novedades de esta edición, el hosteo estelar de Tati Santana, voy a ser la host de Red Bull Argentina 2020. Gracias por todo el amor. Los comentarios de Toque y Coscu, la musicalización de DJ Sone y un jurado de estrellas conformado por Trueno, Litquila y Bizarra. Una nueva nacional, una nueva Red Bull batalla de los gallos que no conoce la palabra silencio. Los invito a que comenten cuál fue su batalla favorita de todas las ediciones de la Red Bull argentina. Mi nombre es Patito Festa y esto es Filo.música La red Bull argentina. La red Bull argentina. La red Bull argentina.